Hola, 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 hola ¿Qué pasó? Ya lo superé yo también ¿Qué cosa? Mejor gorrito Ah, la gorra Ah, puro niño, niño Puro niño, niña Ah, es cierto, porque también a Yoselin le gusta vestirse con gorra Es que, es que así O sea, ahorita, porque en realidad solo ropa floja Por el frío Sí, pero de ahí, de lo contrario Yo ya no me he visto como así Ajá, es cierto Pero igual si te fijabas aquí en la mayoría Bueno, primero en Chile en la mayoría Nada ha vestido así como yo Como flojo, un poco flojo No me acuerdo Sí, no tenía nadie En el aeropuerto comercial En el aeropuerto comercial También medio va Es que es moda Es que es moda Ajá Pero si no, 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 no No, no, no Oiga, por Unos gorritos bien adorables Sí Con orejitas 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 Ajá La primera vez que fuimos Ajá Porque el chileno Es que tiene una botita Una botita Una botita Ajá Ajá Bien bonita Ajá Es que hay muchas formas de vestirse Ajá Ajá Es que no iba a decir que el bol cañola Esto trae el teléfono Y esa niña Yo ahí iba a explicar algo Yo ahí iba a explicar algo Y lo que no se había contado A punto de la comisión Y el por ejemplo ¿Y qué le iba a explicar? Y qué iba a explicar? Medio No, es que no La loba Que es allá Una loba Oye, es que es No, si le puse atención Le digo Ya, ya sabe Que es esa loba Sí le digo Loba ¿Qué es eso? Ya sabe Sí me dijo Va, ese café Pero en vídeo Ajá Ahí le expliqué a todos Ajá no me intereso mucho porque eso lo tiene el encudo de roma no se sabe usted y que es nova pues también los billetes esta con los lobitos como que eso le significa justicia donde esta son dos niños está rómulo y remo es la forma que lees no, yo lo he escuchado no se yo me acuerdo de una obra hay una obra creo yo es la es la eso viene de mucho más antes no lo habian elaborado pero viene desde el siglo 5 antes de cristo y una loba así no la han hecho como son los lobos pero digamos que la persona la persona tenía digamos digamos que yo ni va que la creó pero el ya habian pasado mil años atrás que ya pasó eso entonces él como no tenía conocimiento como crearla entonces él elaboró su imaginación y así entonces la crearon así y todo así y después la comenzaron a hacer ronce y así y más está conocida en Roma y la simboliza en varios lugares porque es parte de la justicia la vivienda son las dos Rómulo y Remo pero que tiene que ver es que como acá dicen los italianos como que llegaron mucho y eso es de Roma y dice así mire el mito de Rómulo y Remo es el mito de la fundación de Roma y del Imperio Romano nos habla de descendientes de dioses y reyes que tienen un destino en Fausto pero al final se convierte en los iniciadores del más grande imperio de la época tiene que ver con la fundación de Roma que según los padres de Roma y se crearon con una loba es que según por eso parecí como que este como que tomarlo así que esto es lo que perdieron los padres los padres nos llevaron algo así como un río o algo así entonces ella era una loba como le dicen aquí se llamaba Luperca la loba como que te nota como que lleva su lobo que va sola en una mano pero si vos te has fijado tiene unas cejas asivas era una loba angustiada como preocupada afligida trató como de y encontró eso entonces los niños comenzaron a como que no le tengo miedo ni la loba comenzaron a beber y así como lo fueron creando y vos como sabes todo eso diablo una parte la leí aquí y una parte ya la sabía porque cuando vi eso recordaste recordaste como que de algo te acordabas y así y dije yo bueno si no van ahí dije yo voy ahí y mira si te tomaste la foto y mira si te tomaste la foto si te tomaste la foto con la loba y es muy importante porque hace el símbolo de la provincia César, César, César. César, el chico de las historias. ¿Qué significa la loba? Rómulo, Remus. Rómulo, Remus era el que contaron Italia-Roma. Ellos son dos hermanos que le alimentaron la loba. Ellos se alimentaron la loba. Luperca. Y uno mató al otro, Rómulo, no se acuerdan. Uno mató al otro y ascendió como emperador. El primer emperador romano. Él sí sabe. Él sí sabe. Él sí sabe también. Ajá. No sé qué mató a quién. No sé qué mató a quién. Entonces, al final, no terminaron los dos juntos. Es que cuando se fundó Roma, fue el primer emperador. Es que fueron amatados por una loba. Y después, cuando crecieron, uno mató a los otros. Pero ahí no sé qué mató a los acuerdos. Y ascendió a los primer emperador. Después vienen a Calígula, Lerón, todos los meses. Quemó a la ciudad. Hay muchas veces... Es que cuando se quemaron Lerón, quemó Roma. Y el que miraba para atrás, se convirtió en piedra. Se convirtió en piedra, caballo. De la cuestión como de Medusa. El que miraba Medusa, se convirtió en piedra. Y dijo, voy a quemar la ciudad. Y el que mire para atrás, se convirtió en piedra, caballo. Y por eso dicen que hay una estatua. Ajá. El que se convirtió en piedra. El que se convirtió en piedra. Cuando se estaba quemando la ciudad. Yo se lo vi en Sodoma. Ah, sí. Está en la Biblia, creo. También. Es como la historia de Sodoma y Gomorra, que miraba para atrás. Se convirtió en piedra. Porque todavía no había piedra. Ajá. Es cierto, platicando. Miren. Son tan normales. Sí. Cama. Demasiada. Las señoras. Pero también los señores camas. Sí, pero me refiero a la gente de edad. Ah, de edad. Son los que aquí tienen... Sí, pues miren lo que te decía yo. Una gran importancia. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Ah, hola. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué? ¿De qué? Dígale. Dígale. ¿De qué usted? Shh, shh, shh. Yo soy Raquel y soy la reina del río Negro. ¿De río Negro? Ahora me voy a entregar la corona. Ahora me voy a entregar la corona. Ah. Oye, hoy entrego la corona. Ah. Hace el dato que nos dijeron que ahí va a haber un... Ajá. Ella lo va a entregar. ¿Sabes? El río Negro es como un departamento, ¿verdad? Que sería como un estado. Una realísima provincia. Tuela. Yo le digo que si nos ve que nos van un saludo. El saludo. Sí. El río Negro acá sería como... Como allá sería Huachapán o Sonsonato. Es un departamento. Un departamento. Nosotros, una provincia. Yo creí que se trataba como de Brasil. Ajá. O sea, que era algún lugar de Brasil. No. Río de Janeiro. Pensaba que... No. O sea, que tenemos el honor de tener una reina. ¿Y tú también? A la... A la... A la... A la... Y está lindo. Si, porque todavía no le ha entregado. Si, porque todavía no le ha entregado. Siéntese. 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 Lo vamos a entrevistar. Vamos a tener a Reina Isabel. Ajá. Como Reina Isabel. Ajá. Usted es la manager de... De... De la reina. Ajá. Es que Río Negro es como allá... De Neuquén. De Neuquén. No, de... De la provincia acá de Argentina es el país. Ajá. De aquí viene 22 provincias. Ajá. Provincia. De aquí es una provincia. Ajá. De aquí es una provincia. Ajá. Provincia que es como nosotros un departamento de... Como un departamento. Ajá. Ajá. Para Chile, regiones. Ajá. Para Estados Unidos, estados. Sí. Es la división que viene de este país. Es que... Después de las provincias, vienen a la vuelta por la capitalidad. No. No quieren ir a más. No vengan. Ajá. ¡Un reunión general! Ajá. Un reunión general. Ajá. 13 horas. No, pero veníamos dispuesto a la reunión. A 12 horas. No es la 12 horas para... Nosotros hicimos gran viaje con 5 horas y... Y a ellas 12 horas. Acá está cerca de Chile. Acá está cerca. Sí, está cerca. No, 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 no. Oh, o sea que se tiene el mandato de... Yo y el rey. Yo tengo una duda. ¿Y quién es el rey? El rey es... Yo tengo una calidad. Y se sienta como una reina, mirad. Se sienta como una reina. Tiene su vida también. ¿Necesita algo, un juguito, aire? Porque es la reina. ¿Cuál es su nombre, reina? Raquel. Raquel, yo tengo una duda. Reina Raquel, disculpe. Reina Raquel, disculpe. Disculpe, majestad. ¿Cómo es posible que usted, de tan lejos, usted reina de este lugar? Nosotros, ¿por qué hacen el cierre? De todos los grupos se hace el cierre acá en Bariloche. Todo se tiene que hacer acá. Explico bien. La red es una red provincial de adultos mayores. Que fue creada por un señor que se llama Bartola. Sí, presentó el proyecto de la provincia y creó la red. Es una red solidaria. Oh. Y amarca a todos los abuelos. Todos los que quieran participar. Y no hacen fiestas, viajes y todo eso, económico para los adultos mayores. Sí, porque lo que yo he notado, en donde se hospeda, en los hoteles, hay como gente ya mayor, mayor. Si lo que ves, o sea, solo son como ya gente mayor, nada después. La gente mayor viene en la temporada baja. Que es ahora. Que es ahora. Es ahora. Después, bueno, y se hacen abuelazos en distintos lugares. Por ejemplo, en el Valle, en el Valle, en la región de la provincia. Muy bien. Ahora en el Valle. 1.500 personas. En Fernández de Oro. Sí. 1.500 personas. Buena. Y miren, cuando va a representarse por el suelo de abuelo. Busquen ustedes, busquen la red. Y una grima de la tercera juventud. Ok. Y van a ver que la afuera está. Ahí está. Ah, ok. Nos vamos a tomar una pregunta. Ajá. Y ya. Pero ahora se va a poner un vestido súper hermoso y vamos a saludar. ¿O cómo? Se pone la capa. Ah, la capa y la corona. No, no, no. Ah, pensábamos que iba a ir con un vestido. No, no lo logré otorgar.